bueno mi gente aquí estamos como todas las semanas en un nuevo vídeo hoy es domingo estamos domingo 25 estamos aquí en casita otra vez para cuidarnos del COVID que está jodido aquí hoy en el país pero bueno adelante con todo con el Espíritu de Dios vamos a ir adelante así que mi gente hoy vengo con una gondiola asada bueno mi gente vea vamos a hacer una gondiola pero con hueso vamos a hacer asada con unos americanos que traje que lo traje ya por Amazon es un ahumador para hacer carne ahumada que también lo tengo yo de venta entonces soya sal y vinagre de masajada nada más mira mi gente también tengo esto bueno mi gente voy a entrenar juguete nuevo si ustedes no tienen que conseguir este asador y estas sales para ahumar solo yo les voy a dejar aquí el link para que vean porque si van al nombre de Mancú Mancú 2021 esos códigos le dan un descuento lo mismo que está en Amazon puesto aquí en Ecuador así que mi gente vea este asador viene con accesorios para girar para girar para asar otra parrilla para poner en alto y así que esto esto es baratísimo eso lo mismo que vale Amazon lo pueden ver ustedes con el código de Mancú 2021 el bajo de día ahí ustedes lo pueden encontrar un descuento baratísimo aquí en Ecuador y a mí me dicen mi gente aquí está la gondiola que también es la nuca la nuca es el cerdo pero gondiola cuando le sacan el hueso se llama gondiola le vamos a poner solo aquí solo salsa de soya es para que pegue los polvos que vamos a ponerle para ahumar esto no le cambia el sabor nada porque esto es más bien le da sabor la salsa de soya le ponemos no mucha sal poquita sal porque los químicos de todo tienen sal un poquito más un poquito porque da es gruesa la carne un poquito pero así vamos con el producto esto queda pero va a quedar espectacular todo esto lo pueden encontrar aquí con el Mancú hablan con Mancú y los tienen aquí para que hagan su buen asado ahumado no necesita ciencia esto y también mi gente no se olviden que estamos cerca ya a los 30.000 señores con el apoyo de ustedes y el sorteo sigue en pie el iPhone 12 así que todavía hay cinco sitios suscríbase al canal y sigan participando y 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 empezamos a estrenar nuestro juguete así que vean esto es para gente en la casa para que no pase tiempo dando vueltas cuidando solo se hace miedo así que mi gente volvemos aquí en media hora a ver cómo va y 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